Metástasis, el operativo anticorrupción más grande de la historia ecuatoriana. Claudia Milena Garzón Padilla. En octubre de 2022 se difundió un video de donde aparece junto a Leandro Norero. El exdirector del SNAI, Guillermo Rodríguez, presentó una denuncia en contra de ella por presunta usurpación y simulación de funciones, aunque el encargo de la Comisión de Pacificación había concluido de acuerdo a unas alertas de inteligencia, se verificó que Garzón ingresó a la cárcel del Inca a través de información engañosa. Asimismo, de acuerdo a la audiencia del exdirector del SNAI, Garzón pretendió ingresar al Centro de Rehabilitación Social Masculino de Guayas, número 4, el día 24 de septiembre del presente año, en este caso haciendo referencia a 2022, con la finalidad de visitar a alias Fito y alias Junior en el contexto del onomástico de este último. Vea eso, iban hasta festejar el cumpleaños. Según el ex titular del SNAI, la excomisionada se habría hecho pasar como funcionaria pública, pero no se trata de alguien improvisado, pues veamos cuál es su preparación académica. Es psicóloga, ahí está, Claudia Garzón, es psicóloga en la Universidad de Santo Tomás de Bogotá, esto en Colombia, especialista en psicología jurídica, con énfasis en trabajo con instituciones penitenciarias y víctimas, este título obtenido en la Universidad Católica también de Colombia. Es magíster en criminología y victimología en la Escuela de Postgrados de la Policía Nacional. Formación en la rama ha tenido experiencia, analista y asesora de SICRI, Centro de Investigación de Criminología de la SIGIN, catedrática de áreas de psicología jurídica, policía judicial y criminología en la Escuela Penitenciaria Nacional, también de Colombia, presidente del capítulo Colombia e Internacional, también tiene ya de prevención del crimen a través del diseño ambiental, comisionada de la Mesa de Diálogo Penitenciario y de Pacificación en la Presidencia de la República del Ecuador, gestora de conocimientos en la Escuela de Postgrados de Policía, Miguel Antonio Lleras Pizarro, conferencista internacional en criminología, seguridad, victimología, prevención de delito en UNACRI. ¿Qué más tiene? Es asesora y consultora en seguridad de UNACRI y directora de la Unidad de Análisis Criminal en Bogotá, Colombia. Ese es el perfil de Claudia Garzón Padilla, también hoy justamente en la mira de las autoridades. ¿Cómo está en fiscalía? ¿Qué aparece ahí? Y en octubre de 2022, sospechoso no reconocido en un delito por usurpación y simulación de funciones públicas, es lo que aparece en la Fiscalía General del Estado. Y bueno, ese es el perfil que tenemos justamente de Claudia Garzón. No hay mayor información en los entes nacionales, precisamente por ser de Colombia, pero sin embargo vemos de que no apuntan a cualquier profesional, son profesionales bastante preparados que saben cómo manejarse en estas ramas y que precisamente han sido blanco de estas organizaciones criminales. Bueno, parece que Blanca está congelada. No, ya está. Ahí está, ahí estoy. Sí, ahí estoy. No sé qué pasa, parece que tengo un pequeño delay. Iba a cerrar y abrir, pero ya, bueno, ya está. No me escuché en el cortado, estoy bien. Ahora sí, estabas congelada. Ya. Bien, sí, la figura de Claudia Garzón es una figura importantísima y polémica, porque ella entra a la penitenciaría y tiene acceso a esto con este, y yo quiero traer a colación una cosa importante, con esto del quehacer social y psicológico, por supuesto, de estos perfiles. Déjenme peinarme un poquito porque me despeiné. Ya, bien. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que cuando se debe la metástasis, entendemos que, por ejemplo, una Mayra Salazar chatea, quiero pedir a través de una fundación para ver si podemos entrar cosas. Entonces, está muy venido a menos el trabajo de estas organizaciones sociales o veedurías que hay. Ojo, no los quiero satanizar porque está totalmente de acuerdo, pero miren lo que ha ocurrido en torno al tema metástasis con esto, ¿no? Y con la vinculación ahora de Claudia es bastante controversial. Ella, de por sí, ha sido siempre una figura controversial. Estábamos tratando de buscar info, pero lamentablemente no hay un perfil. Sin embargo, vamos, por supuesto, que si más adelante, ya con la investigación, podemos ampliar un poco más sobre este personaje de metástasis, lo vamos a llevar a cabo.